Buenas noches a todos, gracias por venir. Estamos bien contentos de que estamos celebrando el Día de los Muertos. Como pueden saber que los mexicanos celebramos hasta la cuarta. Todos tenemos una excusa para celebrar. El día de hoy, el altar que tenemos es un altar de cuatro pisos. Es el altar más importante, porque tiene los cuatro elementos. Tierra, agua, aire y fuego. Hay altares de siete pisos, de tres, pero el más importante es esto. Cuando nosotros, en nuestro país, México, empieza esta costumbre, porque la gente nos dice que cuando alguien, desde la era prehispánica, cuando alguien fallece, lo que sucede es, en esos años, cuando alguien moría, se representaba el pan, representa el Dios de ese tiempo que era el de la muerte. Entonces, en ese tiempo, el pan decía, es redondo porque es el ciclo de la vida. Tiene un principio y un fin. El centro tiene, por lo regular, siempre un algo botarado arriba. Eso viene siendo el trario del Dios en esos tiempos. Y lo que son los huesos son las personas que morían. Los elementos que debemos de tener siempre en un altar, cualquier altar que tengamos, son esos cuatro. Vamos a representar el aire, se representa por esto, el papel picado. Eso quiere decir que cuando vienen nuestros antepasados, nosotros lo que vamos a hacer, ellos van a guiarse por el aire, ¿verdad? El camino que se hace con la flor de Sempastu, que es la flor de la muerte, ¿verdad? Que se representa. Ellos se van guiando por eso. Un elemento también es el agua. ¿Por qué? Porque ellos corren un largo camino para venir aquí con nosotros en estas fechas, ¿verdad? Y es para que ellos tomen eso. Entonces, la tierra se representa con el pan o las comidas. Entonces, por lo regular, nosotros lo que hacemos es ponemos todos esos elementos, perdón, el fuego, que es bien importante porque es la luz, ¿verdad? Y otra cosa bien importante que no muchas personas le dan importancia es este, este elemento que se llama. Este es como si fuera, este es un aromatizante, ¿verdad? Y este aromatizante es para qué? Para cuidar el lugar, ¿verdad? Nosotros celebramos el Día de los Muertos en tres días. El primer día es el Día de los Niños, ¿verdad? Es de los altos niños que mueren, ¿verdad? Y luego celebramos el Día de los Muertos en general de los adultos el Día 2, ¿verdad? El Día 3, pues es en general, para todos, la gente que no puede ir, va a esa Día 3. Entonces, nosotros lo que hacemos es dejamos comidas, ponemos sal, la sal es la guía también para ellos, es una que purifica y siempre debe de haber algo blanco. En este caso, pues, que los muchachos pusieron esto que es blanco, ¿verdad? Que es la purificación de lo que es el altar. Es bien importante que nosotros celebramos a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, pero a veces no nos inculcan, ¿verdad? Decir, ¿sabes qué? Esto es un altar. En mi caso, mi familia no lo ponía, nunca, nunca lo ponía hasta que ya yo me vine para acá con mi esposo y empezamos a hacerlo y ponemos el altar para celebrar los. Lo más importante no es nada más que es esto, sino recordarnos cada día, realmente. Y también hay una explicación de la Catrina. La Catrina dicen, oye, ¿por qué te vistes la Catrina? ¿Verdad? Entonces, la Catrina es la representación de los muertos. En ese tiempo hubo una, se llamaba Juan el Señor, que lo que él decía, que nosotros en ese tiempo había unas personas que eran prehispánicas y creían, que querían parecerse a los europeos. La Catrina viene de Europa, ¿verdad? Que no es de México, la Catrina viene de Europa. Y lo que hacían es que los prehispánicos, las mujeres, se querían vestir con sombreros elegantes y entonces empezaron a representarlo de esa forma. Diego Rivera, en 1947, lo que hace él, es la primera vez que él representa a la Catrina y entonces es cuando ya empezamos a hacerlo. Entonces, la representación es eso. Las Catrinas deben de tener determinados colores. Negro es el luto. Rojo, como yo nomás trago mis labios, es la pasión, el amor, ¿verdad? El amarillo, la pureza, ¿verdad? Entonces, hay muchos elementos que conviven a una Catrina. Así es que, pues gracias por celebrar con nosotros el Día de los Muertos. Gracias.